hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal pues les tengo dos noticias la primera pues no sé si se llama la buena pero nos tenemos que regresar otra vez en la colección porque acaba de llegar este juego a kai katana para xbox 360 y la segunda noticia es que para todos los que aguantaron la época de los fifas y todos los vídeos que salieron de fifas pues esta es una muy buena noticia siempre y cuando les gusten los juegos shooting up o de navecitas porque justamente este juego es de eso y estoy muy contento por haberlo adquirido y este juego fue desarrollado por cave aquella mítica compañía de que desarrolla juegos principalmente de shooting up y de y de navecitas como como ha sido dead smiles como ha sido dodo punchy como ha sido este el mismo akai katana este juego este esta compañía desarrolló este juego y fue publicado por rising star games el 15 de mayo del 2012 y tiene una puntuación en metacritic de 75 y bueno pues que es como les decía es un shooting up es un juego de navecitas clásico de aquellos juegos míticos de la arcadia en donde pues tú manejas a una nave o inclusive de repente se convierte en persona y este y tiene pues tienes que derrotar a miles y miles de enemigos naves también que te lanzan y te lanzan pues disparos y también se llama como el bullet hell es un juego complicado no es de los más complicados entiendo pero a mí sí se me se me dificultó bastante recuerdo haberlo jugado en versión ya que sparrow hace bastantes bastantes años lo tenía y nunca lo compré original porque no no lo había visto no me salía o no o estaban demasiado caros cuando cuando los compraba y este y pues bueno hasta apenas ahorita pues me dio y se me dio la oportunidad de adquirirlo y créanme que estoy muy pero muy contento por por haber este conseguido y adquirido está pues este juego de a mi colección haberlo añadido a la colección y bueno tiene una historia pero pues la historia realmente en este tipo de juegos es lo de menos realmente es un juego para disfrutar en jugarlo este gráficamente se ve muy bonito este es entiendo que fue dibujado a mano con ciertos grados de en 3d pero la mayoría son dibujos a mano este entonces se ve se ve muy muy bonito es muy colorido muy llamativo y este y es como les decía muy pero muy bueno no es muy difícil pero si es un juego difícil casi como todos los shooting up pero todos los bullet hell aunque bueno no es imposible como cual como algunos otros y hablando de la historia se dice que está ubicado en un mundo paralelo que se asemeja al periodo taisho de japón y la gente ha descubierto las poderosas blood swords estas espadas que requieren sacrificios humanos para liberar su inmenso poder destructivo ha sido utilizado por el imperio para aplastar a los países vecinos sin embargo todo el derramamiento de sangre y el poder obtenido mediante el sacrificio de familiares cercanos ha hecho que algunos de los espadachines lo reconsideren con nuevos aviones de combate y espadas potenciadas a su disposición este pequeño grupo de rebeldes ahora lucha contra el imperio tiránico algo también que se me olvidó comentarles es su música la música es estupenda es muy 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 el estilo de este tipo de juegos muy muy adictiva yo la verdad les he de confesar me considero una persona muy con muy poca habilidad para jugar este tipo de juegos he visto gameplays y me impresiona como de repente juegan las personas con este tipo de este tipo de juegos y yo por la verdad pues tantas balas y todo no no alcanzo a ver todo y me merdan a cada rato sin embargo este juego me acuerdo cuando lo jugué en su momento me 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 clavé tanto que me mataban y mataban y lo seguía jugando nunca lo acabé que yo recuerde pero sí este porque estuve jugando un buen rato con tal grado que pues que lo quise adquirir y bueno pues ahorita se dio la oportunidad y hablando de precios este juego según presión el juego luz está en 25 dólares con 55 centavos el juego completo está en 40 dólares el juego nuevo está en 64 dólares y hay un juego graduado que anda en 70 dólares con 43 centavos y créanme que este juego graduado digo no lo compraría ni tampoco lo graduaría pero si entiendo porque alguien no podría graduar no porque si es muy muy épico y bueno pues revisando los precios en pesos mexicanos veo que amazon lo tiene 3167 wow increíble el precio que tiene amazon obviamente no lo vende amazon lo vende un tercero y en mercado libre lo encontré en 1500 pesos también algo algo elevado a mí me costó 1200 pesos y lo compré el 22 de abril del 2022 si lo sé no fue un precio nada barato quizás está algo algo caro comparado con lo que dice price charting pero lo que sí es un hecho es que este juego pocas veces lo llego a ver honestamente si lo he llegado a ver de hecho alguna ocasión se me fue en un no recuerdo si fue en un este blockbuster o en un game planet que lo vi pero en ese momento este no no me acuerdo que no llevaba dinero entonces pues simplemente lo dejé y cuando quise regresar por él pues ya se lo habían llevado obviamente estaban no recuerdo les mentiría el precio pero si estaba un precio barato porque era de segunda mano este y ya después de ahí no lo volví a ver más que en precios muy pero muy caros y este y bueno pues por eso les digo que ahorita pues se me dio la oportunidad de comprarlo junto con otros jueguillos que adquirí de este de en un lotecito que compré un lote tres juegos nada más pero bueno al final fue un pequeño lote y este y bueno pues revisando la portada la portada también es muy bonita de hecho llama mucho la atención a mí de hecho cuando lo jugué por primera vez les digo lo compré pues pirata y este y pues me llamó mucho la atención por la portada ya después si me sigue que mucho tenado y bueno me gustó como el juego pero pero la portada me llama mucho la atención dos personajes estilo anime este con una katana que tienen ahí tomada de la mano vista en medio y este y bueno en la contra portada pues también son los mismos personajes estilo anime y aquí están este los 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 screenshots algo que también se me había olvidado comentarles es que este juego tiene tres estilos de juego que es el origen el origen que es el juego con el que originalmente salió en la arcadia el climax que es un juego que es una versión con mejores gráficos pero sigue siendo la misma jugabilidad y una tercera versión llamada slash que es como la dificultad más alta en donde tú ya tienes más enemigos y hay más disparos y hay más balas que te pueden atacar y entonces más más pero más complicado y bueno pues creo que con esto ya estoy prácticamente cerrando mi colección de xbox 360 y ya tengo casi todos los juegos que quiero digo casi porque por ahí creo que todavía me falta el guitar hero de metallica por ahí me falta de smiles que también es caro y también es de kate y no estoy seguro si el dodo panchi lo sacaron físico en américa tengo que investigar esa parte se que salió en europa y en japón salió este físico pero no estoy seguro si en américa salió si salió en américa también me gustaría tenerlo obviamente pero bueno pues son ya algunos escasos juegos los que los que ando buscando que el rockstar 60 y con lo cual pues ya daría por por terminada este mi mi colección y bueno pues hasta aquí con este vídeo ustedes díganme si les gusta este juego si lo han visto si les llama la atención este estilo de juegos los shooting up o de navecitas y bueno pues soy doctor gamer y como siempre les digo continúen jugando bye bye